Póngale la que sigue maestro por favor A ver si bailamos para calentarnos Si, si señor Eso, baile, baile nomás Josecito, baile, baile, eso Y dará una aguita de guayusa también Así, 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 así Si, si, si Dicen que venir a Zumba es un terter Y que tomando guayusa hay que devolver Dicen que venir a Zumba es un terter Y que tomando guayusa hay que devolver ¡Ajá! ¡Vamos ahí! Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor ¡Salucita, saludcita! Aguita de guayusa ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, saldando, 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 saldando! ¡Muchos saludos a mi gente linda allá en los Estados Unidos! Los queremos muchísimo desde aquí Desde Cuenca es el saludo especial ¡Ah, ah, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa viene de volver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando guayusa Eso, muy bien Cantemos, cantemos, cantemos juntos Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la matamos Hay agua de cual... Pero el agua de guayusa... Eso, muy bien, muy bien, muy bien Eso estuvo bien Y que viva Austral FM ¡Sí, señor! ¡Con alegría, con cariño! ¡Ay, ay, ay, ay!